Punto Info, la universidad es noticia. Esta semana que estuvimos ampliando las inscripciones, tenemos mil inscriptos más que el año pasado. Y ahora tenemos 9.600 y pico de inscriptos aproximadamente, de los cuales el 60% son mujeres y el 40 hombres. Con respecto a las carreras, bueno, eso se sigue manteniendo, medicina en primer lugar, después tenemos abogacía, ciencias económicas, trabajo social, nutrición, obstetricia. Con respecto a las procedencias, el 60%, 65% son de acá, de la ciudad de Santa Fe y ciudades aledañas. El 21% aproximadamente es de Entre Ríos, lo que queda es del resto del país, las distintas provincias. Con respecto a los extranjeros, tenemos diferentes procedencias, en general de Brasil, Colombia, Chile, Venezuela. La semana pasada estuvieron iniciando los cursos de articulación regulares a la universidad, de problemática universitaria y de algunos cursos disciplinares, con los docentes tutores, muy bien coordinados desde el área de articulación. Pero hoy está comenzando, el 10 de febrero, esta experiencia que nosotros denominamos Experiencia Piloto 2020, de los cursos de articulación e ingreso a más de 13 carreras ubicadas en 7 facultades de nuestra universidad. Esta instancia se propone como una réplica de una experiencia piloto que hicimos en el 2019, con 200 ingresantes y solamente 4 carreras. Y propone, a partir de un único curso integrador, un ingreso a la universidad centrado en un abordaje de lo disciplinar diferente a un abordaje de contenido, sino a partir de problemas o de discutir conceptos claves de las disciplinas o de las disciplinas involucradas con las carreras a las cuales aspiran los estudiantes, a cargo de docentes de los ciclos iniciales, a lo largo de 15 días, 15 días en los cuales los ingresantes tendrán oportunidad de conocer no solamente, o de tener no solamente una aproximación temprana con lo que tenga que ver con el mundo profesional de las disciplinas a las cuales aspiran a ingresar, sino también realizar algunas actividades vinculadas con lo que nosotros denominamos aprendices de investigación, que tiene que ver también con poner en juego algunas destrezas vinculadas con las actividades de investigación.